Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y le preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles, Id y averiguar cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con la madre, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El que más y el que menos de los que estamos aquí presentes, aunque a veces nos cueste reconocerlo, somos conscientes, por regla general, de nuestras debilidades. Y cuando caemos, muchas veces nos sentimos con un dolor fuerte en el corazón, porque no hemos amado a Dios, porque no hemos sido fiel a nuestra conciencia, y por lo tanto no hemos hecho aquello que el Señor nos pedía que hiciéramos. Sin embargo, la fiesta que hoy celebramos, nos recuerda que el Señor envía a su Hijo al mundo, no para salvar a unos puros y perfectos, sino para salvar a todos aquellos que, aunque somos débiles, queremos amar a Dios. Que, aunque tropezamos en la vida, creemos en el poder y en la gracia de Dios por encima de nuestros pecados. Eso es lo que, ante todo, celebramos hoy. Que la luz vino a los suyos, y que nosotros, que somos los suyos, queremos aceptar esa luz. Y por eso, hoy es una fiesta y es un día de alegría, porque celebramos que Dios no quiere la muerte de sus hijos, los hombres, sino que nos convirtamos y vivamos del amor que Dios nos da. Y por eso, hoy, tenemos que hacer cada uno de nosotros un acto en el que le decimos, Señor, me fío de ti. Me siento agradecido porque me amas, pero me fío de ti. No me fío de mis fuerzas, porque sé que soy pobre y débil. Me fío de ti, porque eres el Todopoderoso y eres capaz de sacar de mi corazón, que a veces es como un desierto, sacar obras buenas. Donde yo no puedo llegar, tú sí puedes llegar. Me fío de ti. Eso es lo primero que nos enseña la fiesta de la Epifanía. Viene a vernos el Salvador, el Todopoderoso, y no ha venido a buscar a los perfectos, sino a los que somos pecadores. Y nos eleva a la condición de hijos, a nosotros que no nos lo merecemos, pero que le necesitamos. En segundo lugar, si recordáis, al inicio del tiempo de Navidad, os hablé de cómo el Belén que hay detrás lo hace una señora de la parroquia, Carmen, y ella cada año lo pone como ella cree conveniente. Mientras que el misterio solemos ponerlo nosotros, que se encuentra delante del altar, en el presbiterio. Y solemos ponerlo nosotros, con mayor o menor gusto, a veces pidiendo ayuda, porque queremos darle también un sentido teológico. Ya lo tiene de por sí. Está la mamá, el papá de Jesús, el niño Jesús. Pero todo misterio es distinto de un año al otro. Y es distinto porque queremos aprender y sacar alguna enseñanza del mismo. Este año, si os fijáis, detrás de Jesús hay un personaje. Y no me refiero a San José, que tiene al niño en brazos. Me refiero al pastor. Y detrás del pastor está su oveja, porque los pastores no iban con las manos vacías. Llevaron una oveja, así como queso, y supongo que algún que otro alimento. ¿Por qué está el pastor detrás? Podría estar delante. Llegaron los magos, pero sus majestades llegaron después. Primero llegaron los pastores. ¿Y por qué llegaron los pastores? No tenían cultura ninguna. Provenían de la escala social más humilde y baja que existía en el pueblo de Israel. Pero es que muchas veces, y esta es la segunda enseñanza de la fiesta de la epifanía, son los sencillos los que son capaces de ver la mano de Dios en nuestra vida. Vinieron después los magos de Oriente, sus majestades, inteligentes, sabios, que lograron ver en la estrella, emérito Benedicto XVI, en su trilogía sobre Jesús de Nazaret, dijo que pudo ser una supernova la estrella que les guió hasta el portal. No lo sé, pero en cualquier caso llegaron después. Los primeros, los humildes y sencillos. No hace falta ser muy inteligente para ver a Dios. Hace falta así ser humildes. Cuando uno es humilde, a veces no comprende los planes de Dios, pero sí ve la mano de Dios en su vida. Sólo el humilde es capaz de reconocer la presencia del Señor que pasa a su lado y que no le quita los problemas, pero le consuela, le da fortaleza, le sostiene, sobre todo en los momentos difíciles. El soberbio es seguro de sí mismo. El humilde, que se fía en cambio de Dios, es capaz de darse cuenta de los dones, de los regalos que el Señor le ha hecho, y no pide ni exige. El soberbio da gracias, el humilde es agradecido. Mientras que el soberbio sólo exige todo lo que le des es poco, porque se siente seguro de sí mismo y por encima de los demás. ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe es la fe del que siempre exige? ¿Tu fe es la fe de aquel que incluso a Dios le pide cuentas? ¿O tu fe es la fe de los humildes? ¿Que viene porque necesita el perdón de Dios? ¿Que viene a la iglesia porque necesita pedir a su Padre lo que precisa para vivir? Pero no exige, pide. Pide como aquel que sabe que no tiene derecho, porque Dios es el Todopoderoso, pero que pide porque está necesitado, y por eso pide con humildad y con confianza. Pide sabiendo que Dios le ama porque ha visto la mano de Dios en su vida. El humilde la ve, el soberbio, tiene los ojos cegados y el corazón cerrado a la misericordia y al amor de Dios. Primero llegaron los pastores que recibieron el anuncio del ángel y que fueron capaces, esos que eran humildes y de esclase social baja, de ver la mano de Dios del Todopoderoso en su vida. Y después llegaron sus majestades de oriente, pero primero los humildes. ¿Cómo es tu fe? ¿Es la fe del humilde? Porque si tienes la fe del humilde, verás la mano de Dios en tu vida. Habrá momentos donde no comprendas los planes del Señor, pero no desesperarás, porque sabes que Dios responde, porque sabes que Dios actúa. En tercer lugar, llegaron sus majestades. ¿Y qué nos enseñan sus majestades de oriente? Nos enseñan que el verdadero cristianismo, la religión que Cristo nos revela y nos enseña, es una religión donde recibes, pero también correspondes. Porque no solo hicieron el viaje desde lejos, sino que además fueron cargados de dones y de regalos para el Señor. ¿Y qué le llevaron? Oro, incienso y mirra. ¿Qué le traes tú a Dios? Tráele tu miseria, preséntale tu pobreza, pero no solo tu miseria y tu pobreza. ¿Qué querrá Dios de ti? ¿Qué dones tienes? Pregúntatelo. Esos son los dones que el Señor quiere que tú pongas a su servicio para colaborar con Él en la obra de la salvación. Porque por eso te los entregó. Si de los pastores aprendemos la humildad de la fe, el humilde es capaz de ver la mano de Dios en su vida, aunque no comprenda los planes de Dios y aunque tenga que asumir la cruz, los magos de oriente nos enseñan que el cristiano tiene que corresponder a Dios. le darás mucho menos de lo que Él se merece, pero tienes que corresponder a Dios. No puedes solo venir cuando tienes que pedir o cuando estás necesitado. Corresponder a Dios significa que también tienes que venir cuando no tienes nada que pedir, porque Dios es alguien en tu vida que debe ocupar un lugar determinado. Y eso nos lo enseñan el oro, el incienso y la mirra. El oro como el metal más precioso que se reservaba a los nobles, a los reyes. ¿Qué oro quiere Dios de ti? El primer lugar en tu corazón. Y quiere el primer lugar en tu corazón no para quitarte la libertad, sino para hacerte verdaderamente y plenamente libre. quiere que siendo Él el primero en tu vida, ilumine y guíe tus pasos. Con la luz de la verdad te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Pero si Dios es el gran abandonado, ocupa un lugar marginal en tu vida, difícilmente le estarás dando el oro que Él espera de ti. Espera que le pongas en el primer lugar en tu corazón, que te fíes de Él, que confíes en Él. Y porque le entregas todo a tu persona, eso es ponerle en el primer lugar de tu corazón, encuentras la felicidad, encuentras la salvación, encuentras, porque te pones en sus manos, la verdadera libertad. En segundo lugar, sus majestades llevaron también el incienso. El incienso que era para alabar a los dioses. ¿Qué quiere? ¿Qué incienso querrá el Señor de ti? ¿Quiere la alabanza de tu amor? ¿Quiere el testimonio de tus buenas obras? Cuando haces esas buenas obras, tú eres luz en medio del mundo. Cuando tú perdonas, cuando compartes, cuando eres fiel a tus obligaciones y por la integridad de tu vida los demás se dan cuenta de que solo la verdad nos hace libres, estás alabando a Dios. Cuando, como padre, educas a tus hijos cristianamente, estás alabando a Dios. Cuando eres un empresario que pagas un salario justo, estás alabando a Dios. Cuando cumples con tus deberes laborales, estás alabando a Dios. Cuando haces el bien y evitas el mal, estás alabando a Dios. Es el incienso que el Señor espera de ti. No la alabanza solo de los labios, sino también de tus obras. que tus labios y tu corazón sean expresión del amor que pones en tu vida y por lo tanto del bien que haces y del mal que evitas. Y en tercer lugar, sus majestades junto con el oro, el incienso, llevaron la mirra. ¿Para qué sirve la mirra? Es un ungüento que se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Eso implica que el cristiano siempre tiene presente primero que su vida aquí pasa, que la muerte es parte de nuestra existencia, pero que la vida no termina aquí en la tierra. Tenemos nuestra vida y nuestra esperanza puesta en el más allá, en la vida eterna. Y por eso vivimos disfrutando de los bienes de este mundo, pero sin poner en ellos nuestro corazón. Disfrutamos de ellos porque para eso el Señor nos los concedió, pero sabiendo que nos los dio para nuestro bien y sustento y para ayudar también a los demás. Y además, la muerte implica la cruz. La muerte implica que el cristiano tiene que tener presente que la cruz es parte de nuestra vida y que se llega a la resurrección cuando uno abraza la cruz. ¿Cuáles son tus cruces? ¿Cómo te comportas ante ella? La mirra que el Señor espera de ti es que ofrezcas la cruz. No que la lleves como los estoicos porque toca y no me queda otra, sino que la ofrezcas y le digas Señor por ti. Te ofrezco esta enfermedad. Pondré manos de los médicos para ver si se cura, pero mientras logro mejoría te la ofrezco Señor. Te ofrezco las dificultades en las relaciones conyugales o en la educación de los hijos o te ofrezco los problemas que tengo para colaborar contigo en la obra de la salvación. Oro, incienso y mirra que muestran que el cristiano tiene que colaborar con Dios que no sólo podemos venir a pedir o cuando le necesitamos, sino que tenemos que venir para encontrarnos con Él. Es un Dios que espera tu respuesta como sus majestades de Oriente lo hicieron. Sé humilde como los pastores para ver la mano de Dios en tu vida. Colabora con el Señor, corresponde al Señor como Él espera de ti, como hicieron también sus majestades. Que el Señor nos ayude a darle gracias y colaborar con Él en la obra del amor. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!